Música Se da inicio a este pasacalle de concientización en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Diferentes instituciones educativas, autoridades, están siendo partícipes. Pues inicia la institución educativa Olga María Pérez Noriega. Aquí vemos también a las autoridades, a su prefecta, vemos a la regidora provincial Diana Espinosa, al regidor Fabricio Castillo y personal de la Demuna, siendo partícipes en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero de igual manera aquí hace su paso el Centro de Emergencia Mujer, ubicado en la Comisaría de Cartagio. ¿Violencia contra la Mujer? ¡Dile no! ¿Violencia contra la Mujer? ¡Dile no! ¿Violencia contra la Mujer? Bien presente la institución educativa Jardín de Niños Arcoiris, pancartas alusivas a este día. No más violencia contra las mujeres. Bien con la gerente de Desarrollo e Inclusión Social. Doctora, ¿qué significado tiene este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Tiene un profundo significado el día de hoy, por cuanto estamos celebrando un Día Especial en que se hace un alto y un pare a la comunidad, una demostración que la mujer merece respeto, que la mujer tiene sus derechos y que no se debe de estar ni maltratando ni menoscabando sus derechos. ¿Cuáles serían una de las causas que llevan a este incremento? Porque vemos que en la provincia los índices son altos. Sí, efectivamente, a nivel de región La Libertad todavía y a nivel nacional los índices de violencia son elevados y por ende, pues, nuestro distrito también tiene índice alto de violencia. ¿Qué está haciendo para poder justamente eliminar? Se viene trabajando a través de las organizaciones sociales de base con reuniones de trabajo y también concientizaciones. Cada reunión tiene una concientización y recordemos también que se viene utilizando mucho el Auditorio Menor de la Casa de la Cultura, que está rindiendo un gran producto por cuanto que ahí se está capacitando y sensibilizando a los jóvenes también en este tema de lo que es violencia a la mujer. ¿Hay resultados en la diferencia de la gestión? Vamos a ver, es nuestro primer año de gestión y esperemos que ya se empiecen a ver los resultados. Usted sabe que hablar de resultados no es a corto plazo, sino posiblemente a mediano y largo plazo. Debemos recordar que acá en Cartabio estuvo en los ojos del mundo el año pasado porque se suscitó un feminicidio precisamente al día siguiente que se celebró a nivel mundial y nacional el día de la erradicación de la violencia contra la mujer. Fue triste, lamentable y en ese sentido nosotros venimos saliendo como instancia digital de concertación para la erradicación de la violencia a la mujer, haciendo nuestra manifestación a la comunidad de que debe haber un alto a esta lacra social como es la violencia contra la mujer. Nuestros niños y jóvenes merecen crecer, desarrollarse, viendo sus hogares con respeto a la mujer. ¿Y qué mejor forma de manifestarlo el día de hoy? Con palabras de la gerente de Desarrollo e Inclusión Social de la Municipalidad Distrital de Santiago de Cabo. Hacen su paso las diferentes instituciones educativas portando pancartas con frases alusivas pues aquí, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Bien, es uno de los alumnos que muestra su pancarta con una frase de concientización. Aquí también podemos visualizar una pancarta con la frase que rompe el silencio cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres. No te quedes de brazos cruzados, ni una menos. Bien, no más violencia contra las mujeres, 25 de noviembre. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Son los alumnos de la institución educativa Benjamín Franklin. Rosora, su nombre. Muy buenos días, mi nombre es Oriana. ¿Qué significado tiene este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Bueno, es un significado realmente muy importante, muy valioso, que hoy en día pues no se le da mucho, digamos, mucho peso, ¿no? Justamente es la razón por la cual estamos organizando, ¿no? Se ha realizado este desfile, ¿no? Contra la violencia sexual, ¿no? Más que todo en la defensoría de la mujer, ¿no? El que la mujer ya no sea pues que diga no, que aprende a decir no, ¿no? Que si recibe tal vez maltrato físico, maltrato verbal o psicológico, incluso por parte de su pareja, ¿no? Pues pueda, ¿no? Buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda, ¿no? Tal vez algún familiar o como... O incluso recurrir a los números, ¿no? A las líneas, ¿no? CHAC 100, Línea 100, ¿no? Poder recurrir, ¿no? Alguna herramienta de ayuda, buscar apoyo, no callarse. Eso es lo principal. Y ese es el objetivo principal también por el cual estamos realizando, ¿no? Esta concientización, ¿no? Benjamin Franklin presente en este pasacalle de concientizas. Claro, estamos aquí en el colegio de Benjamin Franklin, ¿no? Representando lo que es este, ¿no? Estamos, como se dice, en contra de la violencia, ¿no? Muy bien.